Saba es una empresa internacional, es líder en todo el tema de gestión de aprendizaje y lo que vamos a estar presentando hoy es básicamente la nueva forma, la nueva manera de aprender que es lo que llamamos social learning o el aprendizaje social. Básicamente tiene que ver con cómo la gente aprende en las organizaciones hoy en día dados todos los cambios que se dieron, tanto en las organizaciones como también en las personas. La gente tiene otras motivaciones, otras expectativas cuando entra a trabajar, otros intereses y cómo el aprendizaje, obviamente una organización le va a dar al empleado la capacitación que considera que corresponde para el puesto que la persona tiene. Sin embargo, un gran porcentaje de lo que la gente aprende en una organización es a través de vías informales, no solo lo del curso formal que le dan. Entonces lo que vamos a presentar es básicamente esta nueva tendencia del aprendizaje social y cómo las organizaciones se pueden beneficiar de eso. Hay una madurez mayor para el e-learning, también porque la gente aprende hoy en día en su casa usando todas las herramientas que tienen, desde una búsqueda en Google, usando Facebook para conectarse con amigos y saber hacer una pregunta y ver qué le contestan, Twitter. Entonces la idea un poco del aprendizaje social es de alguna manera tomar las mejores prácticas de cada una de estas nuevas soluciones o herramientas sociales y consolidarlas para poder hacer uso en las organizaciones, para que las personas aprendan. Entonces no es en realidad solamente e-learning, que e-learning, digamos, nosotros tenemos casi 15 años en el mercado con soluciones de e-learning, sino que es integrar el e-learning a todo lo que es el aprendizaje. Entonces mantener todo lo que es el aprendizaje formal junto con el aprendizaje informal. ¿Qué quiere decir esto? Antes, digamos, a lo mejor utilizaba un learning management system, o sea, un sistema de gestión de aprendizaje, para formalmente entregarle a la gente los cursos que tenía que tomar, un plan, y eso es lo que la gente tiene que tomar. Eso no es que se reemplaza, sino que se complementa con herramientas sociales en donde no solamente tomo el curso, sino que lo puedo calificar, le puedo poner estrellitas como podría ser en Amazon, o puedo conectarme con otras personas y ver, digamos, en el muro, qué cursos está tomando cada persona, qué opinión tienen, postear ideas, o sea, es complementar con toda la parte de conocimiento informal lo que sería el aprendizaje en una organización. El e-learning de por sí, obviamente, bueno, los beneficios más fáciles y más tangibles son los ahorros en costos, en temas de no tener que, digamos, incurrir en gastos de viajes, juntar a toda la gente en un lugar físico para poder hacer un curso, pero además de eso, la accesibilidad que cada uno pueda tomar el curso en el momento que puede y que quiere, podemos dividir el e-learning en e-learning síncrono y asíncrono, ¿no? En el asíncrono cada uno entra cuando puede y cuando quiere y toma el curso, en un e-learning síncrono hay un instructor que se conecta en un momento dado y todos los alumnos, entonces se simula, digamos, un aula real, pero en un medio virtual. Entonces, un poco dependiendo del tipo de e-learning, tiene también beneficios diferentes, ¿no? En un e-learning síncrono me permite, estando en cualquier lugar geográfico, poder conectarme y poder hacerle consultas, o sea, tomar un curso, hacer consultas en vivo, ¿sí? Y, por otra parte, me permite saber quién tomó, o sea, tener un historial de quién tomó el curso, cuándo lo tomó, qué calificación obtuvo, si tuvo un examen, entonces es, bueno, la posibilidad de ir haciéndole un seguimiento y poder saber también las competencias que tiene una persona, cómo va mejorando esas competencias a medida que va avanzando en su plan de los cursos, etc. O sea, no es solamente poder lanzar un curso y tomar el curso, sino poder hacer todo un seguimiento de eso complementado con toda la parte social. ¡Gracias por ver el curso! ¡Gracias! Gracias por ver el video.